Ya son las 8 Se oyen los pasos de un funcionario Puede que venga por mí Hoy no es mi turno, sigo esperando Vete, dictuminar Vete, dictuminar Es la justicia o la incundicia La que nos mete en prisión Es algo extraño, sigo esperando Vete, dictuminar Vete, dictuminar Es la justicia o la incundicia La que nos mete en prisión Es algo extraño, sigo esperando Vete, dictuminar Vete, dictuminar Días oscuros, noches y luna Ya no lo puedo entender Sigo sintiendo, sigo esperando Vete, dictuminar Vete, dictuminar Mía es la culpa, tuya es la culpa Buena pregunta de hacer No te preocupes, sigo esperando Vete, dictuminar Vete, dictuminar Es la justicia o la injusticia La que nos mete en prisión Es algo extraño, sigo esperando Vete, dictuminar Vete, dictuminar Vete, dictuminar Vete, dictuminar Vete, dictuminar Vete, dictuminar Es la justicia o la injusticia La que nos mete en prisión Es algo extraño, sigo esperando Vete, dictuminar Vete, dictuminar Es la justicia o la injusticia La que nos mete en prisión Es algo extraño, sigo esperando Vete, dictuminar Vete, dictuminar Vete, dictuminar Vete, dictuminar Vete, dictuminar Vete, dictuminar